Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nuzlocke Vamos a continuar aquí en Pueblo Barullo Pueblo de la segunda medalla que seguramente intentemos conseguir el día de hoy Pero estamos ahora en la escuela de entrenadores o lo que sea Donde tuvimos tres combates, que vaya combate, sobre todo el último Con tres L-Tux, madre mía, L-Tux, madre mía, que combate más complicado Chicos, L-B-Leado, L-B-Leado porque estaba habiendo muchos problemas Es que en este juego, tío, están muy altos de nivel siempre Y todos los entrenadores con tres Pokémon, con cuatro Y es como, relajado un poco, ¿no? Bueno, tenemos a López al 14 López evolucionaba al 14, le he cancelado la evolución Porque lo vamos a evolucionar hoy, ¿vale? Para que lo veáis Le quedan 34 puntos de experiencia, ¿vale? Lo tenemos ahí casi listo Ha aprendido, por fin, ataque especial 26 y me trueno No es un gran ataque, pero bueno, al menos ya es un ataque tipo eléctrico Ya algo es algo Después tenemos a Jiménez también al 15, ha aprendido de encanto Buen ataque, buen ataque Tenemos a William William creo que es el único que no ha subido de nivel Tenemos a Cervinho Ha aprendido aire afilado, ojo a eso 60 de potencia El único pero, 95 de precisión Pero, suele ser crítico Así que, en ese sentido Cervinho bastante bien Con 24 de ataque especial No está nada mal Y cerca de evolucionar, ¿eh? Que evoluciona el 17 Tenemos a José Ángel que no ha aprendido nada Ahí tenéis sus estadísticas Bastante equilibrado La defensa especial más baja Pero porque por naturaleza ha salido así Y después tenemos a Álvaro que ha aprendido ataque ala También un gran ataque tipo volador En este caso físico Mucho mejor que el picotazo que tenía 23 ataque físico, 22 ataque especial Atacante mixto este Pokémon 29 de velocidad, también muy rápido No tiene nada Para nada, para nada Mala pinta Álvaro Pues eso, todos al 15 La líder El líder Es Davern Tiene su máximo Pokémon a nivel 16 ¿Vale, chicos? Y bueno, pues eso Nivel 16 Son Pokémon de cueva No sé qué me voy a encontrar No sé cuántos Pokémon tiene No sé si tendrá 3 mínimo 3 mínimo 3, 4 diría que va a tener Y... Y nada Pues estamos aquí en la escuela de entrenadores Porque en principio Este de aquí de la gorra Me iba a dar una recompensa Por vencer a los otros Genial, gracias Esto nos ayudará con sus estudios Ahora tu premio Una bebita de oro sólido ¡Guau! Si es que aceptas Unirte al equipo Rocket primero ¡Ojo! Te la creíste, ¿no? Eh... Hostia, se habría molado, ¿eh? Pero no te... No tienes pinta de ser Deltin Rocket, ¿eh? Es un niño así Con la gorrita para atrás No tienes pinta de ser Deltin Rocket Y tampoco me sonaba bien Nada de Deltin Rocket en este juego No, pero en serio ¿Quieres combatir? Si ganas te darán una pepita de oro Pues vamos a combatir Pues claro que sí ¿Veis cómo había que combatir con este? Por eso... Por eso corté el episodio Por eso corté el episodio ¡Hola, Jaime! Te deshacía envía DancePars DancePars... ¡Uf! Pokémon pereza Eh... DancePars DancePars va a tener... Va a tener que desenrollar, ¿eh? Va a tener que desenrollar Va a tener que desenrollar ¿Qué le podemos hacer a este? ¿Le podemos hacer atracción? Sí Podemos sacar a Jiménez Que tiene la intimidación Eh... Vamos a ir con... Jiménez Que además tiene el bostezo Vale Y López va a subir de nivel seguro Le quedaba esos 34 Lo he dejado justo ahí Para evolucionarlo hoy Con el primer combate que tuviésemos Que va a ser este Vale, con Jiménez Intimidamos Le bajamos el ataque a DancePars Y a ver qué hace Desenrollar Bueno Duérmelo ya Duérmelo ya Eh... Por favor, por favor Eh... Duerme ya Duerme ya Que como empiece a enganchar Desenrollar Eh... La vamos a liar La vamos a liar Desenrollar Eh... Cuidado Cuidado Eh... No sé si bajarle... No sé si bajarle el ataque físico Yo creo que sí, ¿eh? Le vamos a bajar el ataque Le vamos a bajar el ataque Para que no me haga mucho daño Ahora con este desenrollar que viene Me ha quitado 5 con el anterior Con este, ahora con el ataque he bajado ¡Golpe crítico! ¡Golpe crítico! Vale, pues golpe crítico Pues muy bien 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 Lo dormimos A ver, no me va a quitar 14ps Desde el siguiente desenrollar A no ser que me vuelva a hacer crítico Y ya empieza Ahora empieza de nuevo el ciclo De los desenrollar No le quito mucho con el dañazo Este da spars Es bastante jodido No sé si bajarle otra vez el ataque Voy a hacerle encanto otra vez No le quito mucho con el dañazo Le voy a bajar otra vez el ataque Si me mete críticos Esto que estoy haciendo No vale para nada Pero vamos a confiar En que ya me ha metido un crítico Y no me va a meter ninguno más No voy a tirar de atracción Vamos a tirar de dañazo Vamos a golpear Vamos a golpear Aunque no le haga mucho Y de momento voy a aguantar Con Ximena Sigue dormido Perfecto 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 Otro arañazo Otro arañazo Dan spars Pero que defensas tiene Dan spars Tío Que defensas tiene Dan spars Rizzo defensa ahora Rizzo defensa Si me mete un crítico La liamos Vale De dos arañazos cae Así que no le voy a hacer bostezo Cambia Dan spars el combate Tienetmunk Vale Tienetmunk Vale Esta es la evolución de Ximung Vale Clarísimo Clarísimo Además Vale No esperaba encontrarme la evolución de 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 Ximung Vale Pues mira Pues este es Es Kineetmunk Es amarillo Por tanto es eléctrico A ver ¿Me haces algo eléctrico? Sí Sí Buen cambio Vale Me lo ha visto venir Crack Fiera Eh Tipo Pues tipo eléctrico seguro No sé si normal eléctrico Seguramente sea normal eléctrico Voy con ascuas Carga Me gusta un poco esa carga Pero claro Esa carga solo va a poder aprovechar Con un ataque tipo eléctrico Que a mi no me afecta Así que Se sube la defensa especial Eso sí Pero Sí, sí, sí Sube, sube Sube, sube La defensa especial Si quieres Creo que podría hacerme placaje Seguramente tenga placaje Y placaje si me afecta Bueno De hecho Estoy para hacerle yo un arañazo Placaje Si es que lo estoy diciendo Cuerpo llama Joder Pues ha salido perfecto Tío Ha salido perfecto Arañazo Y Eh Aguantado bastante bien Y no muere con la quemadura tampoco Pues Estaba yo confiando ya Yo ya aquí estaba dándolo por muerto Pues me va a meter otro placaje Aunque estando quemado Me va a quitar menos Y con ese arañazo Kinetmook Al carrer Pero madre mía Nivel 14 Un Pokémon He evolucionado ya Ojito Iba a enviarme a Dancepar Tiene dos Pokémon Tiene dos Dime que tiene dos Tiene tres Tiene tres Tiene tres ¿Cuánto me puede meter ese Dancepar Con desenrollar? Creo que es neutro En desenrollar si no me equivoco Es neutro Voy a hacerle Aspas Vamos con Aspas ¿Cuánto le quito? Le quito Lo mato Al carrer Dancepar Venga Para tu casa Para tu casa Varán ¿Qué es Varán? Varán Central de Real Madrid No, en serio ¿Qué es Varán? No sé qué es Varán Estoy intentando pensar por los nombres A ver si me viene Varán El Real Madrid No sé quién es Varán Tío, voy a sacar a huella No sé quién es Varán No sé qué Pokémon es No tengo ni idea de qué Pokémon es ¿Qué es Varán? No sé qué eres Dragón quizá Tipo Dragón quizá Voy con Garra Metal No sé Picotazo Picotazo me va a quitar una mierda Picotazo me va a quitar una mierda Vale Cuando no sepamos qué Pokémon es el que hay enfrente Willam Cuando no sepamos algo Willam Picotazo No me va a quitar nada Y de otro Garra Metal Diría que lo mato, ¿no? Diría que lo mato No, se queda un PS Me subo al ataque Eh, a buenas horas Te lo podrías haber subido en el primero Y lo podrías haber aprovechado para el segundo Pero vale, este Varán No sé qué tipo es Tiene picotazo Solo me ha hecho picotazo Parece Dragón Parece Dragón Pero no sé si es Dragón Ahí está Willam vence A punto de subir al 16 Pero no lo hace ¿El ganador obtiene la recompensa? Sí, niño Niño ¿Dónde vas, niño, con el danceparse este Con las defensas que tiene? Madre mía Qué combate Es que todos los combates son así, tío Dale, como lo prometí Aquí tienes Debía haber sido un buen entrenamiento para el gimnasio Si no, no lo sé en ciudadano Gracias, seno Pues me da la pepita Pues muy bien Gracias por esa pepita Y... Y no quiero verte nunca jamás, ¿vale? No quiero verte nunca jamás, ¿vale, niño? Eh... Adiós Adiós Me voy Me voy Vale, vamos a curar y vamos a echar un ojito a la ciudad Eh... Pueblo Es pueblo Es pueblo, aunque parece ciudad Pero es pueblo Vamos a echarle un nuevo jugador por lo arullo A ver que... Si hay algún objeto, alguna cosita que nos pueda andar por ahí Algún combate más, quizá Espero que no Porque madre mía, los combates Y... Y ya está A ver, por aquí ¿Qué se cuenta por aquí? Hola, buenas tardes Hola ¿Qué tal? Uy, ese científico Quizá no intercambio A Davern le encantan las cuevas Supuestamente creció en una él mismo Así que construyó su gimnasio en una cueva Y usa Pokémon que viven en las cuevas Lo que yo ya decía Davern De hecho Avern No de cavern De caverna, ¿no? Vamos, diría que viene de ahí El nombre Trabajo para el líder del gimnasio, Davern Mis Pokémon que yo lo pasamos excavando de cuevas cercanas Convirtiéndolas en pasillos y casas Interesante Raro, porque no es un científico Debería ser quizá un minero Pero... Pero vale Hola Si existieran tipos malos como el equipo Rocket No tendría oportunidad alguna de vencerme Oye, ¿por qué tanta... ¿Por qué tanta referencia de repente al Team Rocket? A decir, me preocupa un poco sus videojuegos Ah, porque está jugando... Ah, claro Está jugando a Pokémon Edison Rojo O azul O cristal O el oro Vaya, vaya Un forastero Una gran bienvenida de Barullo A la mejor ciudad de todas Somos un pueblo minero E incluso el gimnasio se encuentra a lo profundo de una mina Aquí en Barullo tenemos un eslogan Orgullo Barullo Buena suerte, visitante Sí, sí Ya lo vimos Ya lo vimos en el episodio anterior Que si lo de Orgullo Barullo Lo lleváis a rajatabla Eh, hola Hola No tienes idea de lo profundo que realmente es este lago Nadie sabe lo que se puede encontrar en el fondo Igual se puede bucear aquí No sé Hola, policía ¿Qué haces? Te preguntarás ¿Qué hace un policía aquí? Mirando las flores Lo cierto es que este pueblo es tan pacífico Que no tengo nada que hacer Y me paga Pues muy bien Le paga por mirar las flores Eh, está Está muy bien Está muy bien Hola, pescador Cada día es un gran día aquí Bueno, madre mía Aquí los de Pueblo Barullo tienen una autoestima brutal, eh Madre mía Vale, gimnasio Sí, gimnasio es eso ahí arriba Vamos a ver alguna cosita más por aquí El metro Desde que escribí a mis hijos en la escuela de por aquí He estado más tranquila que nunca Hoy se viene el siguiente capítulo de mi telenovela Debo averiguar si el plan de Luis de hacerse pasar por su gemelo Lewis funcionará Grandes las telenovelas Grandes Ah, Barullo es tan pacífico Me alegra haberme mudado aquí Hola, soy Lisa y esta es mi tienda ambulante ¿Deseas comprar algo? Vale ¿Qué vendes? ¿Ojetos curativos? Va a ser que no, eh Va a ser que no, estoy en un lock En un no-lock No, va a ser que no te voy a comprar objetos curativos Y por ahí es para salir del pueblo Que de momento, pues, no voy a hacerlo No tengo ninguna necesidad Pues, vamos al gimnasio Parece que no hay nada más que hacer aquí Directos al gimnasio Eh, bueno Iba a leer el cartel Hablamos con el de dentro Que nos dará un agua fresca Y ya nos contará Ok, iluminación, eh Se nota que es una cueva Eh, joven Si vas a enfrentar al líder del gimnasio Mejor ten cuidado De haber usado una variedad de tipos Que se encuentran en las cuevas Prepárate para enfrentarte a tipos Roca, tierra y veneno Si tienes Pokémon del tipo agua o lucha Seguro serán de gran utilidad ¿Y tenés todo? Un agua fresca Muy bien No tengo agua Tampoco tengo lucha Porque no he tenido la suerte Que me haya salido un manky Tenemos el golpe roca Es lo que tenemos Buena suerte dentro Te estaré animando desde aquí Vale Eh, vale Tenemos aquí un Karateka Se ve poco Quizá se ve más cuando lo venza, ¿no? Quizá Me he entrenado rompiendo rocas Con mis propios puños No he cambiado Eh, por cierto López antes no se ha llevado experiencia López antes no se ha llevado experiencia Voluciona, no me envenenes No me envenenes No me envenenes Vale Carga Nos subimos la defensa especial Y le vamos a meter un Impact Trueno Porque creo que es tipo volador Este Pokémon Igual no Igual es veneno puro Pero vamos A mí me da toda la sensación De ser un Zuba Un veneno volador Voluciona otra vez No me envenenes No me envenena Me quita menos Y ese Impact Trueno Pues no es tipo volador Pues no es tipo volador Bueno, a ver Me he subido la defensa especial Vamos a seguir combatiendo Y vamos a rezar Porque no me envenene O Cambiamos a William O no cambia a William Porque No quiero que William se pase de nivel Y quiero que López Suba a nivel 15 y evolucione Vamos con otro Impact Trueno Este le va a quitar menos Porque claro No ha hecho la carga Puede tener de placaje A ver si placaje le quita más Pero este Pokémon tiene Más ataque especial que físico Pues parece que le quitamos el placaje ¿No? También dependerá un poco De la defensa del otro Evolución No me envenena Perfecto Placaje Y Tonemi A carrer ¿Subimos al 15 o qué? ¿Subimos al 15? Claro que sí Esta es la experiencia 198 Sube a nivel 15 López Que va a evolucionar ahora Ataque rápido Vamos a ver Placaje que creo que tiene 50 Ataque rápido 40 Le voy a quitar el placaje Le voy a quitar el placaje Porque este Pokémon es lento Y realmente Creo que con este Pokémon Voy a atacar O voy a intentar atacar siempre Con el patrueno Que al final es su Es su ataque Tiene más ataque especial que físico ¿Vale? Tiene más ataque especial que físico Entonces Va a rentarnos más Esa posibilidad del ataque rápido De matarlo ¿No? Hay que ser más lento Con Emi Vamos con Bueno Sabemos que es veneno puro Así que golpe de cabeza Golpe de cabeza ya está Gas venenoso Falló el ataque Tampoco me afecta Soy a cero Golpe de cabeza Vale Le quita Pues creo que no le ha quitado lo suficiente Volución no afecta Golpe de cabeza otra vez Y va a aguantar un Segundo golpe Pero no un tercero Gas venenoso Vale Contra Tonemi O contra la evolución de Tonemi William Lo que pasa es que no sé que vamos a llevar a la evolución Pero la tiene Estoy casi seguro de que la tiene Y aquí está Chicos La evolución de López Que joder Nos ha hecho spoiler El tonto este tío De la gorra De la escuela de entrenadores Nos ha hecho spoiler tío Del Kinet Monk ¿No? Creo que era el nombre Ahí está Kinet Monk Vamos a ver estadísticas de Kinet Monk Ahora que ha evolucionado Normal eléctrico ¿Vale? Es el doble tipo 35 de ataque especial Es que ahora ha pegado un salto de calidad este Pokémon Sigue teniendo habilidad recogida A ver ¿Tienes algo? Creo que ayer le quité una poción Puerta huida A ver Creo que lo suyo es quitar como mucho Un objeto Un objeto por episodio Porque si no está muy rota la recogida Vale Montañero Este va a tener Pokémon de tipo roca ¿Podemos ir con Jiménez? ¿Podemos ir con Jiménez? Que tiene el golpe roca Sí Hola ¿Qué tal? ¿Por qué todos en este pueblo están tan obsesionados con sí mismos? Buena pregunta Tiene mucha autoestima esa gente Está como Como si consumiesen Plantas aromáticas ¿Eh? Grozar Vamos a ver Este grozar Este grozar puede ser un problema Grozar puede ser un problema Por el principal motivo De su sombra trampa No sé si este lo tiene Así que tiene terrible temblor Me quita poquito Me baja la velocidad Eso sí Ya era más lento Tampoco va a influir mucho Vamos con Arañazo No tiene muy buena defensa este Pokémon No tiene defensas este Pokémon A ver qué me hace Arañazo ¿Me quita más? ¿Menos? Menos Arañazo de la Carrer Es que Jiménez con la intimidación Es mucho Jiménez Es que es mucho Jiménez Otro grozar Vamos a ver Podemos ir con Álvaro Vamos a ir con Álvaro Más con Álvaro Que con Cerviño Porque Cerviño No tiene buena defensa física Y un Arañazo de Grozar Quizá le hace demasiado Vamos con Álvaro Y ataque ala A ver ese arañazo Aguántalo bien Aguántalo bien Aguanta muy bien Muy bien Ataque ala Y te vas a librar No, no te vas a librar Porque ataca rápido Y al carrero Muy bien Álvaro Muy bien Álvaro Tío Muy bien Álvaro Vale Perfecto Vencemos al montañero Muy bien Vale Hemos vencido a dos Hemos vencido a dos Por aquí ya no hay más Y vamos Me imagino que hay Pues uno aquí a la derecha ¿No? Tenemos un minero Vale Vamos a hacer recuento El primero nos ha sacado veneno El segundo nos ha sacado tierra Este va a sacar roca Este va a sacar roca Si o si Antes he sacado a Jiménez Pensando que Jiménez Tenía golpe roca Si Antes he sacado a Jiménez Pensando que Jiménez Tenía golpe roca No El golpe roca Lo tiene William William ¿Cómo vas a experiencia? Porque no quiero subirte al 17 848 Vale No vas a subir al 17 Ni de coña Vamos así de inicio Con William He estado excavando túneles por años ¿Y tú qué has hecho? Buena pregunta Si se lo preguntas al personaje Pues en el momento Ha salido de su pueblo Ganando una medalla Ha capturado varios Pokémon Es un mal balance ¿No? No está mal Es un niño Tiene 10 años Espérate a ver lo que podemos hacer ¿Eh? Crack Este golpe roca Ese golpe roca Ese golpe roca ¿Cómo ha metido? Ese golpe roca de William Debajo va además la defensa de Areul Cosa que me importa más bien poco Golpe cabeza Me va a quitar un PS Y Areul Al carrer Tendrá a The Areul Hombre Es que si tiene Pokémon de tipo roca Es que no hemos visto más Pokémon de tipo roca que este Ojo Ojo a eso Estoy pensando aquí en cambiar Es que es roca cero Tío Es que no le puedo hacer casi nada Le puedo sacar a José Ángel Y que le meta un asco así tal Pero Pero es que William con golpe roca es lo mejor Es que le meto un por cuatro Ojo que este me hace garra metal Ojo eh Ojo a esa garra metal eh Ojo a esa garra metal Se sube el ataque Pero somos más rápidos Y lo vamos a reventar Vale Pues Es que hemos visto los Pokémon que va a sacarme Porque no hay más Pokémon de tipo roca Tierra y Y veneno Al menos no me he visto más todavía La evolución de Tonemi la tiene Que es como un jabalí Que no sé qué tipo es Se va vendiendo puro O no sé si ganará un segundo tipo Veneno es seguro Va a tener a un Vareul O a un Deareul Ya evolucionado Y va a tener a Grozar Que es tipo tierra ¿Con quién abrimos? ¿Con quién abrimos? ¿Y qué Pokémon utilizamos en este combate? Son grandes preguntas A las que de momento No puedo dar respuesta Vale De momento no puedo dar respuesta A esas preguntas Vamos a plantarnos Delante del líder Y ¿Qué? Parece que puedes colocar un objeto aquí La renula tiene forma de diamante ¿Cómo? No me jodas Tengo que romper Hasta encontrar un diamante ¿Y me salen Pokémon si rompo? Anda No sabía yo esto Se me acabo de enterar Vale Mientras no salgan Pokémon Pues Bien Hostia Pero este puzzle está Tiene su cosa Tiene su cosa No sé cuál es el que tengo que romper Vale chicos Qué buena idea Así que vamos a ir rompiendo Hasta encontrarlo ¿Alguno por aquí oculto? Este montañero tiene pinta De tener aquí al diamante ese ¿Tienes pinta? ¿Verdad montañero? ¿Aquí? ¿No? Señor montañero ¿Tiene usted pinta de tenerlo ¿No? ¿Por aquí cerca? Sí Ahí está Es una gema Debe ser útil para algo Ahí está la musiquita Ahí está Vale Vale, vale, vale Hostia Mola, mola eso Vale, ahí tenemos alaber Eh Vale López Ni de coña López ni de coña López López evidentemente tipo eléctrico Aquí va a poder hacer Realmente poco Pokémon importantes para este combate Bueno William evidentemente Pero con William no puedo abrir Porque si me saca Grozar Si me saca Grozar Y Grozar tiene Sombra Trampa Tenemos un problema Entonces Yo creo que lo mejor Por si me abre con Grozar Con Sombra Trampa Es Jiménez Yo creo que lo mejor es Jiménez Después José Ángel Puede reventar al Vareul O al de Areul Y William va a poder Contraer el Veneno Y con eso Cubriríamos los tres tipos Porque Jiménez Hemos visto antes Destroza Grozar Si me lo saca Yo creo que así Estaríamos bien Después Álvaro Pues puede tener su Su oportunidad Si el combate se complica Cero Viño un poco menos Porque todos estos Pokémon Son bastante físicos Bueno el Veneno No es físico Igual la evolución si lo es No lo sé La evolución no es física Pero es que contra el Veneno Es que es que es William Vamos a ir improvisando Vale pero Jiménez Con la intimidación Para abrir el combate Yo creo que es lo mejor Vamos a por ello Hey entrenador A estas alturas ya debes saberlo Pero soy Daber El líder de gimnasio Del pueblo Barullo Yo crío los Pokémon De las cavernas La mayoría cree que las cuevas Son tenebrosas Pero desde que soy un niño Me he sentido como en casa Dentro de ellas Con eso es que escabé Esta mina abandonada Y la convertí en mi propio gimnasio Mis Pokémon han sido Duramente entrenados Como la roca Puedes con nuestra fuerza Demuéstrame tu coraje Vamos allá chicos Segundo Líder de gimnasio Daber 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 Con los Pokémon de las cuevas Con los Pokémon de las cuevas Grozar Me la he visto venir Grozar es un Pokémon rápido La sombra trampa Es muy jodida Me la he visto venir Vale Jiménez Puedes con él Lo hemos visto Vamos Lo hemos visto antes Puedes de sobra Puedes de sobra Arañazo Terra temblor Me va a bajar la velocidad Ya era más lento Me da igual Y lo aguanta bien Jiménez resiste bien Tiene buena defensa física Arañazo Mitad de vida Mitad de vida Otro arañazo Y al carrer Me va a hacer terra temblor No me hagas crítico por favor Tío ¿Qué pasa en este juego Con los críticos? Tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasa con los críticos? Tío ¿Qué pasa con los críticos? Vamos a ver Señores De Pokémon Uranium Modrile Vale ya empezamos Con los problemas ¿Qué es un Modrile? Vamos a intentar Aplicar la lógica Drill Es de Drill De taladrar Me suena Me suena un Pokémon así Y vamos a ver Por Drill Taladrar Y el tipo de gimnasio que estamos Este Pokémon es tipo tierra Este Pokémon es tipo tierra Este Pokémon es tipo tierra Por cierto No sé cuánto Pokémon tiene Voy a cambiar a Álvaro No sé cuánto Pokémon tiene Adelante Álvaro Vale ya con esto Habría utilizado yo dos Pokémon ¿Tienes cuatro? Tiene cuatro Vale tiene cuatro Tiene cuatro Puedo utilizar todavía José Ángel y Agüillan Sin problemas Vale sí Me sonaba Me sonaba algo así Me sonaba algo así Vale Tú eres tipo tierra Tú eres tipo tierra Voy a hacer taqueada Tú eres tipo tierra Vale Uf Qué poquito Uf Dios Wow Relaja un poco Chicos Relaja un poco Me ha quitado Me ha quitado 13 Aguanto otro de sobra Incluso con un crítico Vamos a hacerle encanto Bajando un poco los humos Garra metal No te subas el ataque No te subas el ataque Pues te meto otro Pues te meto otro Más a verito aquí A subirte el ataque Después de que yo te lo baje Bajamos otra vez El ataque con encanto Garra metal Me ha quitado 6 antes Me ha quitado 5 ahora Claro Porque Ha tenido una subida Vamos con ataque a la Le aguanto otro Me ha quitado 5 Y me quedan 17 PS Aguanta Aguantas 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 Aguanto incluso Bueno Uno con crítico No sé si lo aguanto Con crítico No sé si lo aguanto Pero no me vas a hacer crítico Ataque a la No vas a hacer crítico No vas a hacer crítico Moril Muere Vale 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 Pensaba que se iba a quedar a un PS Vale pues perfecto tío Uff Bien Álvaro Bien Álvaro tío Cumpliendo ahí su función Muy bien Muy bien jugado Vale De Areu Podríamos hacer aquí Combate de Deareus Cae de 2 Y seguramente el mío Sé más rápido La cuestión es Igual a William Deberíamos reservarlo Para el tipo veneno Que va a ser el último La otra opción Para enfrentar a Deareus José Ángel Ese Deareus Que puede tener El mío tiene Garra Metal Pero Garra Metal No es eficaz Ni nada Y no Es que no tiene nada El Bofetor Lodo Pero el Bofetor Lodo Le va a quitar poquísimo Este Pokémon no tiene Buen ataque especial José Ángel Es tu momento Es tu momento Es tu momento Es tu momento de coger aquí Al Deareus Y dejarle las cosas claras Vamos a ver Que tiene ese Deareus Vamos a ver Que tiene Quizá tendría que haber ido Con el otro Con William Pero vamos a tirar Vamos a tirar De Ascuas ¿Somos más rápidos? De Ascuas no Vale Cuerpo de llama Lo hemos quemado Vale Cambio Cambio Esperaba quitarle más Con el Ascuas Es que Ascuas ya Ascuas ya Hay que ir subiendo Los niveles José Ángel Hay que ir subiendo Ahí El nivel de los ataques Este golpe de cabeza Me va a quitar Me va a quitar Un PS Y porque no puede quitarme Menos seguramente Y ahora Va a poner un golpe Y William ha perdido Un PS Ahora muere Ahora muere ¿Mueres? 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 ¡Sí que muere! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! Bien William Bien William Bien William 213 de experiencia José Ángel Sual 16 William también Y Tofura Vale Este es el tipo veneno Este Este chicos Es el tipo veneno Que Del que hablaba ¿Quiero cambiar? No quiero cambiar Evolución de Tonemi Hostias No me conocía yo A esa intimidación Esto aún no ha acabado No me conocía yo A esa intimidación Por cierto ¿Cómo se puede pasar De Tonemi Que es tan feo Y parece tan poca cosa Este pedazo de jabalí Que es La hostia No tofura Joder Se ve Se ve imponente Vale Me he hecho intimidación El bofetón lodo No le va a quitar una mierda Voy a tantearlo un poco Con el bofetón lodo Lemuetazo Me río Me río Me río de lo que me ha quitado Ese lenguetazo Le bajo Le bajo un poquito la precisión Voy a bajar un poquito más la precisión A ver que hace Sigue con lenguetazo Insiste con lenguetazo Me puede paralizar Por favor no lo hagas No lo ha hecho Vale Dos bajadas de precisión Dos bajadas de precisión Vamos a empezar a atacar de verdad Golpe roca Es poco eficaz Garra metal A ver Voy a comprobarlo Garra metal Estoy yo diciendo Que no tiene 100 de precisión No lo tiene No lo tiene No lo tiene Pero le puede subir el ataque Y la otra opción Es golpe cabeza Vamos a tirar un golpe cabeza A ver lo que le quita Placaje Este Toforang está desesperado Tío No puede con William No puede hacer absolutamente nada No le quito nada Vale Garra metal Me estoy yo aquí riendo mucho Vale Falla el placaje Perfecto Que se nota ahí la bajada de precisión Pues diría que le quita más La garra metal Claro La garra metal tiene el estado a favor Porque es el tipo cero Y con suerte me voy a subir El ataque Con suerte Con suerte He hecho ya dos No me he subido El tercero Tampoco sube Creo que ha aguantado otra poción Tampoco le he curado mucho la poción ¿Le subes el ataque William o qué? No No se sube el ataque Otra poción Se está poniendo nervioso Se está poniendo nervioso Oye William hijo Te vas a subir el ataque Cuando quieras eh William Por lo menos mira Por lo menos no ha fallado ninguna Pero podría subirte el ataque eh Lenguetazo lo falla Está desesperadísimo eh Está desesperadísimo Yo no me subo el ataque Pero bueno Por lo menos voy golpeando Él no me está golpeando ni una Madre mía Esa bajada de precisión chicos Chicos Que se va a venir la segunda medalla chicos Chicos Garra metal Lenguetazo No me paralices No es el momento eh No me paraliza Garra metal golpea Y Ahí está chicos Al suelo Suelísimo Suelísimo Ese tipo veneno Que no ha tenido nada 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 que hacer Contra William De verdad Que tanque tenemos aquí Que tanque Que tanque Que Pokémon tío Que Pokémon espectacular eh Espectacular Mirad 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 50 PS 47 defensa física Y quiere aprender polimento Para subir la velocidad Ya lo que le faltaba Ser rápido Ojo eh Ojo eh El bofetólogo está bien eh Para bajar la precisión Vamos a dejar el Voy a enseñar el polimento 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 Es que Imaginad lo que puede ser Este tanque Si encima es rápido Si encima es rápido Si encima Imaginaos El combate este Contra el Tohuran Que estoy viendo Que me está quitando Un PS Me hago Dos pulimentos Y a tirar el resto Del combate Esa fue una victoria Bien merecida Realmente mereces Esta medalla Gema Espectro consiguió 1600 pokédólares Claro que sí Dámelo Hoy combate niño Me has impresionado Ahora si verás Esa gema que encontraste antes Y Tadá ¿Cómo que Tadá? Será Tachán ¿No? Tadá Aquí está tu medalla No sé por qué dice Tadá y no Tachán No Dice Tachán de toda la vida ¿Cómo que Tadá? ¿Qué es Tadá? En fin Espero que cada vez que mires esa medalla Recuerdes el trabajo duro que pusiste en ella También por favor acepta esta MT Demolición Demolición Espérate que tenemos dos medallas Demolición Tiene 75 de potencia Tipo lucha Pero Es un ataque de la hostia Esto es un ataque de la hostia ¿Quién puede aprender a demolición? Por favor Que alguien pueda aprender a demolición Por favor Por favor Puede José Ángel Y puede William Vale Van a aprenderlo Iba a decir Van a aprender los dos Si a William le puedo quitar el golpe roca Sí Si no Va a ser complicado Vale Pero José Ángel Si va a aprender demolición Le vamos a quitar El arañazo Ahora mismo le voy a quitar el arañazo Y le enseñamos demolición Ataque de la hostia Y Voy a ver si le puedo quitar el golpe roca O al ser MO No puedo quitárselo Estaría feísimo Que no se lo pudiese quitar Estaría feísimo Este juego Este juego Hasta el momento Hasta el momento Está siendo casi perfecto No me falles en esto No me falles en esto Me ha fallado Me ha fallado Me ha fallado Me ha fallado Me acaba de fallar el juego Clarísimamente Pues chicos Voy a salir del gimnasio Simplemente voy a salir del gimnasio Para ver si hay algún evento Si se activa algún evento o algo Vale Parece que no se activa ningún evento Pues entonces Dejo el episodio aquí Y para la siguiente ya Curo los Pokémon y tal Y continuamos Con esta aventura de Pokémon Curaría un Nuzloc Chicos Espero que os haya gustado Así que si os dejo Ya podéis dejar un like Y nos vemos Piso mañana Con más Chao ¡Suscríbete al canal!